Y es que es tu fidelidad que me sorprende más y más Y es que es tu fidelidad que me sorprende más y más Y es que es tu fidelidad que me sorprende más y más Y es que es tu fidelidad que me sorprende más y más ¿Qué tal si hoy tú y yo devolvemos un poco de esa fidelidad que Dios nos ha entregado? Dios es fiel, tú y yo lo sabemos Es, ha sido y será fiel Y espera de nosotros esa respuesta, esa misma respuesta En este momento, donde quiera que estés Haz esta oración con nosotros Y dile al Señor, Señor Yo quiero serte fiel Yo quiero corresponder Yo quiero volverte un poquitico de esa confianza que tú me has entregado Yo no te quiero fallar Yo no te quiero ofender Es tan grande tu amor, tu fidelidad Hacia mí Que no quiero desperdiciarla Por eso, todos aquellos que sienten en su corazón la necesidad de devolver un poco esa fidelidad a Dios Hagan esta oración con nosotros Señor, Señor, aquí estoy Quiero entregarte un poco de ese amor y esa ternura que tú me has dado Y es que es tu fidelidad Que me sorprende más y más Y es que es tu fidelidad Que me sorprende más y más Y es que es tu fidelidad Que me sorprende más y más Y es que es tu fidelidad Que me sorprende más y más Y es que es tu fidelidad Cuando yo me siento triste Cuando yo me siento débil 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 Cuando yo no tengo fuerzas Viene tu fidelidad Señor hoy tenemos que reconocer que En los momentos de tristeza En los momentos de debilidad En los momentos donde no hay fuerzas Tú siempre has estado con nosotros Y si hoy estamos aquí en pie Es por ese derroche de fidelidad Por esa sorpresa de cada día Por eso Señor hoy queremos ser fieles a Ti Hoy queremos corresponder a ese amor Entrégate hoy al Señor Entrégate con lo que tienes Así como eres Que yo me entrego a Ti Señor Entrégate Mi fidelidad hacia Ti Quiero también estar contigo en las buenas Y en las no tan buenas Hoy quiero declararte mi amor Mi sinceridad Hoy quiero entregarte Todo mi ser En fidelidad hacia Ti Quiero corresponder a tanto amor Quiero corresponder a tanta ternura Porque hoy me doy cuenta Porque hoy me doy cuenta Que en esos momentos tan difíciles En los momentos más críticos de mi vida Tú has estado ahí fiel para mí Y es por eso Que te entrego mi fidelidad Y es por eso que mi vida Quiero entregarte Todo, todo lo que soy Todo, todo lo que soy Y es por eso Que hoy me quiero entregar A Ti Y es por eso Que mi vida quiero desgastar Entregarla por Tu reino Y es que es Tu Díselo Fidelidad Que me sorprende Que me sorprende Más y más Y ante esa fidelidad Solo podemos declarar nuestro amor Solo podemos declarar gratitud Solo podemos alabar Aquel que es bien Por eso Recibe esta oración En la que Juntos Proclamamos Tu fidelidad Pero también recibe esta oración En la que Nos entregamos a Ti Y declaramos nuestro amor Un amor Que es pequeño Ante Tu fidelidad Pero un amor Que es sincero Por eso Te abrimos el corazón Te abrimos Todo lo que somos Nuestro ser Todo Señor Lo queremos entregar Y devolver a Ti En un signo de fidelidad Señor En un signo de amor Es muy poco Señor Porque somos Pequeñas criaturas Pero recibelas Señor Recibelas De un corazón Del que brota La sinceridad Y el amor De un corazón Que reconoce Tu fidelidad Recibe Señor Esta ofrenda Que te hacemos Esta ofrenda De vida Esta ofrenda De amor Esta ofrenda Que reconoce Tu grandeza Y ante todo Tu fidelidad Porque Tu fidelidad Siempre nos sorprende Porque Tu fidelidad Nos acompaña Porque Tu fidelidad Dura por siempre Quiero serte fiel Quiero serte fiel Quiero corresponder A Tu ternura A Tu ternura Para seguirte más Para seguirte más Entrégale En este momento Al Señor Todo lo que haces Para también Agradarle No todo lo que Hacemos es malo No todo lo que Hacemos es fallarle También hay También hay La vida Por servirle a la vida Por servirle al Señor Por seguirle al Señor Por eso Alabemos al Señor Alabemos al Señor Que es fiel Alabemos al Señor Que nos ha levantado En momentos de dificultad Alabemos al Señor Que en este momento Que en este momento Recibe de nosotros Todo lo que Le estamos entregando Entrega Entrega Todo lo que has hecho Entrega Tu corazón Ese corazón Noble Ese corazón Sincero Ese corazón Que se ha desgastado Por servirle Por seguirle También Señor Nuestra fidelidad Te la presentamos Es que es tu Fidelidad Que me sorprende Más y más Y es que es tu Fidelidad Que me sorprende Más y más Cuando yo Me siento triste Cuando yo Me siento débil Cuando yo No tengo No tengo Fuerzas Viene tu Fidelidad Y cuando yo Me siento Triste Cuando yo Me siento Débil Cuando yo No tengo No tengo Fuerzas Viene tu Fidelidad Gracias por tu fidelidad Gracias por tu amor Gracias porque En los momentos de debilidad En donde no hay fuerzas Es donde tu fidelidad Nos sostiene Gracias porque Eres fiel Y es que es tu Fidelidad Que me sorprende Más y más Y es que es tu Fidelidad Que me sorprende Más y más Gracias por tu